Bolivia es un hermoso país, caracterizado por tener diversas regiones, geografías y climas. Por eso el diseño, construcción y provisión de materiales para sus carreteras demandan distintas exigencias técnicas. Sintex Asphalt es una empresa nacida en Bolivia, especializada en el desarrollo de soluciones integrales para la reparación, mantenimiento y construcción de carreteras y aeropuertos. Nuestra familia de trabajadores, conformada por técnicos e ingenieros con más de 30 años de experiencia, y nuestra moderna fábrica de emulsiones asfálticas, nos hace capaces de proveer a todos los proyectos bolivianos, productos de la más alta calidad y a la altura de cualquier desafío. Nuestro propósito es aportar de manera innovadora al desarrollo vial de Bolivia, con carreteras durables y a precio justo para nuestra economía. Generamos empleos para los bolivianos y brindamos apoyo técnico a todos nuestros clientes. Nos autoevaluamos constantemente y ofrecemos en el mercado productos asfálticos que brindan el mejor grado de desempeño, elasticidad, adaptación térmica y adherencia, logrando obras con mayor vida útil, otorgando confort a los usuarios y, como consecuencia, ofreciendo al país la posibilidad de contar con carreteras que demandan menor costo de mantenimiento. Trabajamos día a día para ser referentes en la provisión de emulsiones y asfalto, para poner a Bolivia a la vanguardia en la construcción eficiente de carreteras, consolidando al país de manera real como el punto de conexión bioceánica, pero sobre todo para contar con más y mejores caminos para los bolivianos. Sintex Asphalt, trabajando para el desarrollo de carreteras bolivianas.